Bueno, posiblemente vayamos a la Gran Malvina, sabemos poco, pero según los comentarios, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvina, estén seguros que vamos a pelear. Era muy chiquito, era una criatura. Yo les puedo asegurar que no pasa frío, porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Si quieren pedir que vengan, les presentan la batalla. ¡Vayan a nadie! ¡Vayan a nadie! ¡Vayan a nadie! ¡Vou Colabon! ¡Gracias!